La dificultad está dado en que son más factibles en esas edades de que más fácil le aparezca la sintomatología y le aparezca el golpe de calor. Pero esto es para toda la población. No es que una persona de mediana edad no va a tener un golpe de calor. Sí lo puede tener porque también de acuerdo a su actividad y en la forma que está haciendo esa actividad también puede ser factible que esa persona tenga un golpe de calor. ¿Y qué es un golpe de calor? En realidad es lo que produce el medio ambiente en aquella persona que no toma las precauciones necesarias por al en un estado normal. ¿Por qué? Porque se deshidrata, porque la ingesta de líquido que tiene no es capaz de mantener por perpiración y transpiración la temperatura del cuerpo. Nosotros tenemos una temperatura que es la temperatura central. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hace mucho calor el organismo tiene que disipar esa temperatura. ¿Y por qué la tiene que disipar? Porque si no aumentaría esa temperatura central. Si esa temperatura central aumenta es la que produce la sintomatología. El dolor de cabeza, la dinamia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo la mantiene? La mantiene a través de la transpiración y de la perpiración. La perpiración es una forma de eliminar agua que no nos damos cuenta pero es como vapor de agua. Si yo no ingreso al organismo la cantidad de agua necesaria para poder mantener ese equilibrio, me comienzo a deshidratar. Si yo me deshidrato, ¿qué es lo que hago? No mantengo la temperatura central, empiezo a acumularla porque no tengo cómo bajar esa temperatura. Entonces, si yo estoy haciendo una actividad en un lugar donde hay mucho calor, donde me va determinando que mi transpiración y mi perpiración tiene que ser mayor y no vuelvo a tomar líquido para poderla mantener comienzo a elevar lo que se llama la temperatura central. Esto es lo que da el golpe de calor. O sea, empiezo a tener adentro mayor temperatura. ¿Puede ser serio un golpe de calor? A ver, el golpe de calor puede ser grave porque la dinamia hace que después yo siga sin ingerir líquido termine en una deshidratación grave. ¿Cuál es el hecho? Nosotros tenemos que evitar esto y ¿cómo lo evitamos en los chicos y en los adultos mayores? Fundamentalmente en los lugares que tenemos que estar que sean lo suficientemente, digamos, tenemos de temperatura necesaria para no seguir perdiendo la cantidad de líquido que tenemos que perder. Y por eso mismo de poder mantener nuestra temperatura central más baja. Por el otro lado, tenemos que rehidratarnos, o sea, tenemos que tomar líquido de la forma más importante de poder mantener ese líquido adentro para que siga manteniendo en equilibrio la temperatura central. ¿Cualquier líquido o tiene que ser agua? A ver, cualquier líquido que no sea caliente. Claro, perfecto. Porque el problema es que el mate, ¿qué me produce? Me produce dos cosas, que aumento la diuresis y por el otro lado, levanto la temperatura. Entonces, si yo tomo líquidos calientes, lo que estoy haciendo es aumentando todavía la temperatura central. Entonces, ¿cualquier líquido? Sí, cualquier líquido, pero fundamentalmente tomar líquidos que estén o naturales o fríos, porque eso es lo que va a hacer que mi organismo, por un lado, lo retenga ese líquido y por el otro lado que me sirva para que ese líquido después me baje la temperatura central. Esto en cualquier forma de líquido, es normal que uno tome cualquier líquido, lo que no tiene que tomar es líquido caliente. Ahora también es cierto, que tengo que estar, como yo les digo, si yo tomo, pongo a un chiquito, que le doy poco líquido y encima de esto, a ese chiquito lo tengo al rayo del sol, en el estado que hoy estamos con la temperatura, es lógico que yo voy a estar haciendo lo posible para que ese chico tenga un golpe de calor. En cambio, si a ese chico lo tengo en un lugar fresco, lo tengo bien hidratado, lo que voy a estar es evitando ese golpe de calor. Entonces, el hecho es que tanto los chicos como las personas adultas no solamente tienen que hidratarse bien, sino que también lo que deben hacer es estar en esos lugares que sean adaptados para no sufrir este proceso. Y la gente que trabaja, también que puede pasarle lo mismo, lo que tiene que tratar es de no trabajar en los horarios picos, no trabajar bajo el rayo del sol en los horarios picos de calor, que sabemos que es el mediodía y las primeras horas de la tarde, y también medir lo que son los esfuerzos físicos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un esfuerzo físico, lo que estoy haciendo también es produciendo calor. Si yo encima produzco mucho calor y tengo mucho calor de afuera, es lo que me va a ir desencadenando todo este cuadro donde no me voy a poder adaptar orgánicamente a ese cambio que hay. Entonces, para que uno redondee la cosa, el golpe de calor es para todos, el golpe de calor es la falta de reacción de nuestro organismo a poder estar adaptados a ese cambio de temperatura y por el otro lado, el golpe de calor es porque no hago las cosas necesarias para evitarlo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para evitarlo? Estar en lugares frescos o en lugares con una temperatura que sea soportable por nosotros, y por el otro lado, fundamentalmente la hidratación. También es cierto que en esto es también importante lo de la alimentación. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar esas comidas que tienen muchas calorías, las comidas fuertes. En esta época, ¿qué es lo que tenemos que tratar? De comidas frías, de comidas que sean de fácil digestión y fundamentalmente de comidas que en su estructura, digamos, lleven una alta cantidad de líquido por ejemplo, las ensaladas, las gelatinas, que son cosas, las frutas, que son cosas que están alimentándonos, pero que en su estructura y en su formación tienen alta cantidad de líquido o de agua. Entonces, fundamentalmente, es alimentación liviana, fresca, buena hidratación y fundamentalmente estar en espacios con una temperatura que sea acorde a nuestras necesidades. Muchísimas gracias. Que sigan muy bien.